No nos dejas en la tensión y llevamos el malo, men Para nosotros estar en la tensión ¡Ay! ¡No mames! ¡Aaaaaaah! 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 Ok, corre a la derecha, corre a la derecha ¡Corre a la derecha! ¡No! ¡Cerralo! Ah, aquí están los glow sticks ¡Ay, wey! ¡Es un huevito! Agarra la otra lámpara que está ahí Mira, puedes traer un huevo en la mano Y el pito en la otra ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Mira, volteate, Diego Te voy a poner mi huevo en la cara, wey ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, no mames! ¡Ay, qué pedo! ¡Feliz cumpleaños, Diego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estamos aquí reunidos! ¡Hola, motherfucker! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¡Nos voltearon a ver todos! ¡Ah, no mames! ¡Hola! ¿Puedo usar su baño, por favor? ¡Ja, ja, ja! Vamos a estar protegidos ¡Ajá! ¡Iran! ¡Si cabemos pelada, eh! ¡Wey! ¡Somos tres, wey! ¡Fierro! ¡Uno! ¡Ah, huevo! ¡Ya se arma la horchata! ¡Ya hay fuego! Es que ahí está el monstruo, wey. Se los juro que ahí está el monstruo, wey. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Nos veis! ¡Ah! 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 Wey, metas a la casa! ¡Ah! ¡No mames! ¡La fe en fin, pendejo! ¿No se puede meter o así? Cierra las puertas, cierra las puertas, güey Que grosero, pinche fantasma de mierda Ay, cabrón, güey Ya encontré la llave Ah, la verga, güey Para que vean hijos de su pinche madre Cómo van a quedar si se siguen metiendo con los eclipses Ay, 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 ay No, me peleé Ahí viene, ahí viene por mí Ayúdame, güey Dime qué hacer Dime qué hacer No No me suelta, güey Ya mátame, perro, termina Cristo, ten piedad De nosotros Que puta necesidad tengo de andar aquí cagándome de miedo, güey Cuando pudiera andarle metando la madre a la gente en Warzone Y a ver aquí No pienso leer eso, güey Vete a la mierda ¿Cómo seré presidente? Tienen que ser dos runas y cinco llaves para abrir todas las puertas de arriba Cinco runas Cinco runas What the fuck is a runa? Son como unas... Ay, ay Ya vamos a ese, güey Te espantaste, ¿verdad, güey? Yo no me espanté No, no, güey Sáquenme de aquí, por favor, güey Sáquenme de aquí, por favor Para atrás Para atrás Para atrás Ahí viene por mí Viene por mí No mames, güey No mames No mames No mames, señor No nos dejes ganar la tensión Y nos vamos a armar, amen Para nosotros Aquí una vez más Viviendo la muerte Ay, no, güey Está bien fuerte ahí adentro, güey Ya ni me quiero meter, güey Y si me salgo y los dejo a estos güeyes jugando solos ¿Pero usted lleva? No, 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 no Aquí está, Sergio ¿Y luego qué procede? Pero quiero decir que hay una salida hacia la derecha Ajá Ok, corre a la derecha ¡Corre a la derecha! ¡Corre a la derecha! ¡No! ¡Cerrado! 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 ¡No, no lo puedo creer, güey! ¿Por qué, güey? A ver, ¿qué es eso? ¿Veo luz? ¿Hola? De verdad no sé cómo me atrevo a jugar a estas pendejadas, güey A veces ¡Mira! ¡Ah, mira! ¡Es un acertijo! ¡Oh, no mames! Salí del laberinto ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! Suena bien fuerte este wey Suena bien pinche fuerte este wey ¡Qué fuerte suena, güey! ¿Por qué me atrevo a este wey? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¿Te sigue saliendo? ¡Aaah! ¡Mira! ¡No mames! Encontré otro lugar especial ¡Mira! ¡Aquí estoy donde te... ¡Mira! ¿Eh? ¡Puse algo! ¡Puse algo! ¡Puse... ¡Ya puse las llaves que tenemos! ¡Ok! ¡Nos faltan un chingo! ¡Ok! ¡Ah! 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 ¿Me partí? ¡No mames! ¡Aquí tiene que haber algo de huevo! ¡Porque está cuidando que ese wey! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, 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 mamá! ¡No mames, ahí viene! ¡No mames, wey! ¡No mames! ¡Aquí está, wey! ¡Le estoy dando vueltas a la puta mesa! ¿Qué hago? ¡¿Cómo lo vergas pierdo, wey? ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada más que dar vueltas! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es tu estómago! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me peleé! ¡Ay, me duele el pinche estómago, wey! ¡Me... ¡No mames, wey! ¡No mames! ¡Pues si por ahí tengo que salir, pulero! ¡Ay, cabrón! ¡Acá hay otro, wey! ¡No mames, son dos! ¡Ay, chingada madre, wey! ¡Chingada puta madre! ¡Otra vez yo, wey! ¡Otra vez yo, wey! ¡No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames! ¡Hijo de tu puta madre, wey! ¡Corre en chinga, cabrón! ¡No mames, pues qué come, wey! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Como me salgo, wey! ¡Como me salgo! Por aquí está la salida... ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Aaah! ¡A huevo, Sergio! ¡A huevo, Sergio! ¡Sergio, eres una puta m***a, Sergio! ¡Te amo! ¡Oh! Mira Sergio, mira, Sergio, mira, mira Encontramos otra de las putas Estos pilares Aquí está el otro, mira, acá está el otro Wey, Sergio, deja checo las fotos Ay, no mames de que ahí viene esta madre, wey Ahí viene, wey Ya, ya está, debe que estar Vámonos a la puta Vámonos a la puta de aquí ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? No mames, estamos No mames, no mames, venga, no para aquí Síganme, síganme Mi instinto maternal me dice que Para acá Esas son mis pedritas, me van a llevar a ningún lado Entonces, ¿nos regresamos? Sí, sigue las que pire Pero de regreso ¿Cuál es? ¿A la madre? Ah, no las tengo equipadas porque me morí No mames, wey Vente, 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 Jesús Ay, cabrón Jesús, me sigue Jesús, me sigue Vente de aquí Ay, no mames Que no me toque, wey Que no me toque, por favor Curva, curva, curva Ay, a huevo No, 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 no No, no, no 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 Ya llegué ¿Qué tal, Bronx? ¿Cómo estás, bro? Buenas noches Bienvenido al stream ¡Ay, cabrón! Sergio Había un chanel Aquí está el Andrés ¡No! No mames ¿Dónde estás, güey? Sergio ¡No mames, Sergio! ¡No mames, Sergio! ¿Podemos encontrar el lugar Para poner cinco llaves Pero no sé cómo se mira Es que yo ya llegué Pero no me acuerdo Cómo carajos llegué, güey ¿Cómo era el lugar, güey? Igual que todo el mapa ¿Haz de cuenta que había un chingo de piedras Como en un tipo círculo? Y yo estaba solamente poniéndolas ¡Ay, güey! Ok Ok, ok, ok Tengo... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ya se abrió la puerta! ¡Ya se abrió la puerta! ¡La palanca! ¡Sí! ¡La palanca! ¡Búscala! ¡Aquí está la palanca! ¡Sí! ¡Aquí estás! ¿Qué pedo? ¡Le tiene el cerdo atrás! ¡Corre! Sergio, tú estás muerto Los fantasmas no hablan ¡No mames, güey! ¡No, güey! ¡Aquí está, güey! ¡Aquí está, güey! ¡A huevo, güey! ¡Por fin! ¿Qué? ¡Adiós, Sergio! ¡Auaah! ¡Auaah! ¡No, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No lo puedo creer! ¡Felicidades! ¡No, güey! ¡Ah! 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 ¡Ah!